¿Me platico a usted respecto a las declaraciones que hicieron este día en Puebla, en una rueda de prensa, miembros de otra organización donde los acusan directamente a ustedes? Bueno, nosotros tenemos un contrato colectivo aquí de una obra que se está efectuando aquí en Tecamachalco y al querer trabajar en dicha obra, llegan personas ajenas a nuestro municipio y nos bloquean la obra. Que estas personas son del municipio de Quecholac. Entonces, pues bloquean la obra y amenazan al constructor que si no le dan el trabajo, no vamos a poder trabajar en dicha obra. De ahí bloquean el camino que llega a la mina para sustraer el material para dicha obra. Entonces, pues ya hay unas averiguaciones de aquí de unos compañeros que también fueron amenazados. Este, la averiguación en la CDI 1320 Tecamachalco. Este, entonces, pues de ahí lo que, este, lo que hacemos es, es, este, comenzar a trabajar al querer ingresar a la obra con el material, este, nos bloquean la obra y, este, y quedamos ahí atravesados en, bloqueando la carretera. Este, este, de ahí llegan, este, el delegado de gobernación a, pues a mediar la situación, ¿no? Nos citan en gobernación, estas personas no se presentan, nosotros sí, este, y pues no se arregla nada, ¿no? De ahí, este, nos vuelven a citar en la Secretaría del Trabajo. Este, llegamos, llegan estas personas, este, nos dicen que ellos tienen un emplazamiento de la obra, pero no nos lo muestran, nosotros tenemos el contrato, se los mostramos, igual no se llega a ningún acuerdo. Entonces, pues, pues debido a tantas amenazas y a que no nos dejan, este, trabajar, pues pedimos, este, el apoyo de la, de la Presidenta, más que nada para que le dé seguridad a la gente de, que está trabajando aquí con nosotros, ¿no?, que es de aquí de Tecamachaco y es gente trabajadora, ¿no? Entonces, este, pues ese es el apoyo que le pedimos a la Presidenta para que le dé seguridad a la gente, este, y podamos trabajar, ¿no? Entonces, la Presidenta nos da el apoyo, se puede trabajar, y, y ya, este, pues ahorita ya ellos alegan, este, pues otras cosas, ¿no?, que están fuera de lo, de lo legal, ¿no? En las declaraciones que hicieron el día de hoy, unos de ellos también afirman que han sido víctimas de intimidaciones y hasta de golpes por parte de la organización a la cual ustedes pertenecen. ¿Esto es cierto o es falso? No, esto es totalmente falso, ¿eh? Bueno, nosotros nunca hemos agredido a nadie, es más, hemos, hemos tratado de no, de no, este, llegar a un choque con ellos, pues por lo mismo para darle seguridad a la gente, ¿no? Porque en realidad la gente que trabaja con nosotros no es gente de problemas ni gente de, este, de, de choque, ¿sí? Es gente de trabajo, y es lo que cuidamos nosotros, la integridad de la, de la gente que trabaja con nosotros. No exponerla a que vaya a ser golpeada o, o hasta que lleguen a matarla, ¿no? En cambio, esta gente, pues sí llega, provoca, este, lo que busca es choque con nosotros, y nosotros nada de eso, porque nosotros tenemos, este, la obligación de cuidar la integridad de cada uno de nuestros. En nuestros agremiados, en nuestro sindicato. Durante las declaraciones que ellos hacen, afirman mucho el tema de que vienen respaldados precisamente porque dan empleo en la zona. Y solamente mencionan referente a la obra, que son 10 personas las que estaban trabajando. ¿Dentro del gremio al cual ustedes pertenecen, a cuánta gente ustedes les están brindando empleo aquí en Tecamacuera? Nosotros somos alrededor de 40 personas de Tecamachalco, que son a las que le estamos dando trabajo, ¿sí? Entonces, este, pues prácticamente lo que estas personas no, este, respetan es un contrato colectivo de trabajo que tenemos gente de Tecamachalco. Y, y la verdad, este, legalmente, la gente de Tecamachalco tiene que trabajar en las obras de Tecamachalco. O sea, no, no podemos permitir que venga gente de fuera a trabajar en nuestras obras, porque entonces, este, el, el derrame económico ya no se queda en Tecamachalco, sino que se va hacia otras partes. Entonces, la prioridad aquí es que las obras de Tecamachalco trabajen gente de Tecamachalco, porque es un derecho que tiene la gente de aquí de Tecamachalco trabajar en sus mismas obras. Ya hay un antecedente de que este no solamente es un problema nuevo, ya bien, ya bien, desde hace un año que han tenido conflictos con esta misma organización, ellos argumentan que piden una reunión precisamente en la Secretaría de Gobernación, o directamente con el gobernador del Estado. ¿Ustedes estarían dispuestos nuevamente a entrar en un diálogo con ellos a través de la Secretaría de Gobernación? Claro que sí, ¿por qué no? Porque estamos legalmente nosotros constituidos, tenemos nuestros contratos, y claro que podemos dialogar con ellos. Es que hay un proceso siempre en esto del sindicato, entonces hay un proceso que se sigue, ¿no? Cuando a ti te dan un contrato, pues, este, lo deben de respetar los demás sindicatos. Pero estas personas, aún sabiendo que teníamos el contrato, pues, no lo respetaron porque llegan y nos bloquean, no nos dejan trabajar, sin dialogar, sin dialogar. Entonces, este, pues, nosotros estamos abiertos al diálogo con ellos, pero que respeten el contrato, o sea, porque si no, no vamos a llegar a ningún lado si no respetan el contrato ellos. Entonces, aquí los que nos están respetando, pues, son ellos, no nosotros. De hecho, ellos han agarrado obras aquí en nuestro municipio, han trabajado, y nosotros nunca vamos a pararlos, nunca vamos a pedirles trabajo, los dejamos trabajar, a pesar de que nosotros tenemos el derecho de trabajar en estas obras, porque son ejecutadas en Tecamachalco. Pues, sí, por último, les pedimos a las autoridades correspondientes que, pues, ya deslinden este conflicto, ¿no?, porque, pues, ya llevamos tiempo con estas personas que no nos dejan trabajar aquí en nuestro municipio, y, pues, ya estamos cansados de esto. Entonces, pues, sí le pedimos que ya, que ya venga una autoridad que sea competente y nos diga quién tiene derecho al trabajo, quién no, que tomen sus, que saquen sus papeles legales que tengan, sacamos los de nosotros, y se defina esto por la mejor manera para que no vaya a haber, este, pues, muertes, ¿no?, o agresiones contra los compañeros, ¿no?, que es lo principal, ¿no? Este, bueno, yo soy, este, agremiado del sindicato CATEM y soy uno de los afectados por el paro laboral que nos han hecho, y han afectado también a mi, a mi familia, porque, pues, al no trabajar no hay, no hay ningún ingreso para, para ello. Entonces, este, yo estoy muy, pues, la verdad agradecido con, con las autoridades aquí con la Presidenta Municipal porque nos ha brindado el apoyo para poder, este, realizar nuestros trabajos, pocos, pero, pero, este, pero se ha realizado. Entonces, lo que yo quiero dejar claro es que, dentro de, del, del nuevo gobierno existen cambios, y uno de esos cambios es el que ha mencionado todos, que el que tenga el contrato es el que se queda con la obra. Posteriormente, nosotros, como sindicato, no estamos cerrados a ninguna negociación, siempre y cuando exista un diálogo y la formalidad ante la ley. Si no existe, de ninguna manera se puede hacer, porque por eso existen las instancias y la, y la ley, para que nos respalden como ciudadanos y como miembros de un sindicato. Entonces, no entiendo el motivo y la razón de que no exista un diálogo formal y de que se llegan a instancias como amenazas, como ciertas cosas, porque han llegado hasta domicilios de compañeros a amenazarnos, y pues eso, eso crea un conflicto social. Entonces, este, yo, yo le pido a las, a las, a las instancias correspondientes que nos, que nos apoyen para, pues para deslindarnos de, de este conflicto y poder trabajar y llevar el sustento hasta nuestras casas. Buscamos, buscamos el apoyo de la, de la Secretaría de Gobernación, de la Secretaría del Trabajo para que, pues puedan ayudarnos en, en ese sentido. Hay que también recalcar que lo que ellos mencionan es que Catem tiene alguna, algún vínculo con algún partido. Eso es totalmente falso. El, 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 el sindicato Catem no tiene nada que ver con ningún partido político. Ese sindicato simplemente es para, para, pues para poder trabajar en, en forma y en base a las leyes y para así poder tener, este, un respaldo y un trabajo digno, que es lo que se está buscando en estos, en estos tiempos. Hablaban también dentro de la rueda de prensa que temen que esta organización en otros estados se ha caracterizado por ocasionar estos violentos. ¿Ustedes no buscan eso al final de cuentas? No, al final de cuentas lo que buscamos es trabajo. Nosotros somos gente de trabajo. Y como lo mencionamos, somos gente de Tecamachalco. La obra está dentro de Tecamachalco. Y como se ha mencionado en todos los, todos los, los, los gobiernos, el trabajo se debe de quedar en el, en el lugar de, a la gente de, 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 de donde es el, el, este evento, por ejemplo, este, este trabajo. Entonces yo creo que, que, que deberíamos o deberían las, las instancias correspondientes apoyarnos en ese sentido, en que el trabajo se quede aquí en, en, en Tecamachalco, ¿no? En donde está la, la, la obra, por así decirlo. Mi nombre es Rafael Ortiz Selma y también pertenezco a Catem. Debido a la pandemia es que no se puede llevar mucho sustento a nuestras familias y es por eso que pedimos nosotros que de esa forma se agilice este proceso en contra de estas personas para que todos tengamos el sustento en nuestras casas. Por eso le pedimos al señor gobernador, a gobernación, que nos apoyen de esa manera. Gracias. 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 Gracias.